Ahora viene el trabajo El trabajo duro y arduo en Puerto Rico Porque esto es lo que va a ser el preámbulo Hablar del salario mínimo El precio a pagar por aumentar el salario mínimo En la isla o en la economía de Estados Unidos, etc. Y a nivel global Pero Ahora mismo, por un lado Dicen que no hay trabajo Pero por otro lado Hay 4.000 empleos disponibles En la agricultura Estuve leyendo la noticia Y entonces pues aquí el problema El problema básico Por así decirlo Cuento un lado corto Hay 4.000 empleos Hay salarios desde el mínimo Hasta 16 dólares la hora Depende de cuántos esfuerces Ellos explican en la noticia Esta es una noticia de primera hora Pueden ir a verla En peligro, miles de cajas de tomates Por falta de trabajadores Se les adiestran Entonces ellos dicen Mira que nosotros ¿Verdad? Citamos a 40 personas Para que cojan unos cursos Llegan 24 Y terminan trabajando Con otros 4 De 2 a 4 Y yo se lo vi No directamente así Pero en organizaciones En las que se les da Adiestramiento gratuito A los padres Para que aprendan A hablar con sus hijos Porque se han determinado Otro tema Pero va relacionado Con la mediocridad Y la dejadez de la gente Te van a dar unos cursos Porque dicen Oye, bregamos con los nenes Los ponemos al día Llegan a su casa por la noche Y tienen el papatecato este Que lo que hacen es maltratarlo Y otra vez los nenes Se retrasan O sea, se echan para atrás Emocionalmente Así que el problema Son los papás Vamos a trabajar con los padres Para que entonces Críen mejor a sus hijos Se les dan estos Adiestramientos gratis Y la gente no va La gente no va Hay que regalarles porquerías Te voy a regalar un fifí Y le regalas un fifí Que no sirve para nada Un bolígrafo Un fifí Un mojón Así ¿Verdad? Y la gente va por eso ¿Sabes? La mentalidad es absurda Pero bueno Este Yo entiendo que la gente No quiere trabajar en la agricultura Pero A falta de pan galleta Mi gente O tú te reinventas Porque yo he trabajado Como un burro toda mi vida Desde que tengo 16 años Pues yo no quiero trabajar En la agricultura Pues perfecto Pero tengo unas alternativas Porque he estado fuertemente Trabajando Probablemente más que La mayor parte de la gente Porque yo no trabajo 8 horas Yo puedo trabajar 12, 13, 14 horas Y puede ser que un día No trabaje nada Dependiendo de verdad De lo que quiera Tenga O deba hacer en ese día Pero No es como que No tengo trabajo Cojo Ayuda Ayuda Y tampoco quiero trabajar Porque eso es muy duro Para mi salud O para O porque tengo que Tirar este Palas o lo que sea Así que Queremos aumentar El salario mínimo Pero tenemos Que no quiere trabajar Así que Independientemente Con razón O sin razón No me vengan a decir Que Eso es culpa de los federales Porque la gente recibe Que se yo Plan 8 Y recibe Pan ¿Verdad? Se recibe los fondos De asistencia nutricional Y entonces Si trabajan Los pierden Pues déjenme decirle Que en el caso De la agricultura Hay una excepción Esos ingresos No te descualifican Supuestamente ¿Verdad? No leí la fuente Estoy basándome en la noticia Pero Se los vendo el costo Y entiendo que es cierto Porque lo había escuchado antes Pero no leí la fuente Lo Debo Doy el disclaimer Pero En el caso de la agricultura No No te No te Esos ingresos No te afectan Tus ayudas Así que puedes tener ambas Así que Esa excusa No es válida Aparente y alegadamente Pero de que hay trabajo Hay trabajo Y ahora que estamos En momentos de oportunidad Que podemos trabajar desde la casa Que podemos hacer videos En las redes sociales Que podemos vender cosas Desde nuestro hogar Creo que debemos Concentrarnos en Producir Y no ver como el gobierno Nos va a mantener En lo que va de pandemia El gobierno de Estados Unidos Ha imprimido 40% De todo el dinero Que se ha imprimido Si esa es la palabra correcta Se ha impreso Whatever En los últimos 100 años Antes de la pandemia Vamos a ponerlo de esta manera Hace 10 años Yo recuerdo Que el dólar Había Devaluado Alrededor de un 99% Desde que comenzó En el 1913 Con la Reserva Federal Y demás Por todo lo que se veía Por todas las impresiones Que se han hecho A través de los años Y si yo les digo Que solamente Que de todo eso El 40% Ha sido Únicamente La pandemia Es una barbaridad Que es difícil De creer Pero eso va a traer Repercusiones Tarde o temprano La inflación Devaluación del dólar Hay gente que sabe Más que yo de esto Y me han dicho Que eso no va a pasar Y tienen sus razones Y yo la respeto Yo sigo con mi propia Lógica E instinto Porque es que 2 más 2 es 4 2 más 2 es 4 Y esto no cuadra Por ningún lado Y si ya ustedes saben Cómo está la deuda De Estados Unidos Que aumenta Muchísimo Muchísimo Más rápido Por segundo Que lo que Los recaudos La pueden bajar Así que No hay forma De que esto Se pague Dicho eso A todas las personas Que quieran trabajar Que no tengan trabajo En este tipo De industria Pues Pues pueden hacerlo Déjenme Mira Aquí hay gente Que pueden llegar Hasta 27 dólares La hora Depende de la producción Tienes que fajarte Este Pero bueno Pueden llamar 787 845 2530 Para solicitar Empleo En esa finca Averiguen donde es Y lleguen a su conclusión Pero No hay trabajo Supuestamente Pero la gente No quiere trabajar Esa es la realidad En muchos casos Porque esto es difícil Pero como te digo Si no tienes trabajo Si no estudiaste Si no sabes Lo que quieres En tu vida Si no estás dedicado A descubrir Tu propósito de vida Pues Hay unas repercusiones Y es que tienes que Trabajar para otro En lo que aparezca Y aquí puedes ganar Más dinero Que en la mayor parte De la gente En la promedio Porque puedes llegar A 9, 10, 15, 16 Y 27 dólares De la hora Dependiendo de la producción Algo fuerte Pero Lo puedes hacer No hay excusa No hayTS Vivo Gracias.